Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que es madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente y mis deseos pendientes, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empeinado Tengo el mar otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Rame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta de amor, crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empeinado Tengo el mar otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu amor Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, tu silencio Hoy vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más